Música Yo creo que lo más importante de hacer este tipo de actividades en las sedes de nuestros sindicatos bases es justamente volver a eso, a las bases, a que los representantes sindicales tengan la oportunidad de compartir experiencias a nivel internacional, pero también de compartir en las casas madres de nuestros afiliados Nuestra principal experiencia, o básicamente nuestra principal expectativa, era poder obtener resoluciones claras con respecto al grupo ad hoc de jóvenes, que es nuestra intención, la intención clara de nuestros sindicatos afiliados de América Latina que se convierta en un comité regional de jóvenes, que básicamente tenga representación ante la ICM Y en ese sentido, pues claramente, si consideramos los puntos tratados, las resoluciones que hemos obtenido y demás creo que hemos tenido una reunión bastante provechosa con el aditivo, como ya he comentado al principio de esta participación que hemos tenido en la casa madre de uno de nuestros sindicatos base y que además es sindicato de afectión, en esta oportunidad que tuvimos la bendición de poder participar en Panamá y pues claramente tener la casa de uno de nuestros afiliados para hacer este tipo de actividad ¿Qué retos tenemos y qué expectativas? Bueno, ahora le tenemos el mensaje a la juventud obrera, trabajadora que está ingresando a la ICM y que bueno, se hace fuerza también desde la base juvenil Claro, yo creo que el principal reto siempre es no dejar de luchar La juventud somos muchos y la juventud somos ahora Más que el futuro, somos el motor que genera acciones desde este momento Así que el principal reto es recordar que somos aquí por algo y que confiamos en el movimiento sindical porque lo hemos visto funcionar en el pasado y que, a ver, la vida orgánica de nuestras organizaciones sindicales depende del compromiso que realmente nosotros como jóvenes tengamos ante el futuro Nuestro principal reto siempre va a ser eso Vamos a buscar cómo organizarnos, vamos a buscar cómo defendernos continuamente y ahora vamos a buscar que nuestra voz se escuche a nivel internacional y que seamos pues cada vez más fuertes Bueno, para nosotros realmente es un agrado pues recibir a las delegaciones internacionales en esta segunda reunión de comité de juventud, grupo ad hoc Estamos trabajando en la articulación de nuestros distintos sindicatos la cual hay una tarea fundamental pues de ganar espacio Estamos con mira hacia el próximo congreso de la ICM como tal para ya formalmente pues formar un comité dentro de la estructura de la ICM y pues exhortamos a toda la juventud a seguir allanando los espacios que nos permitan pues fortalecer las distintas estructuras en distintas direcciones en todas nuestras organizaciones Bueno, José Palacio también el mensaje que le damos a todas las juventudes obreras de parte de la ICM en este importante momento que vive la lucha de los movimientos sindicales en busca de las transformaciones y de los derechos que nos asisten Sí, bueno, más que nada invitando a los jóvenes a sumarse a lo que es la tarea que nos corresponde a nosotros, nos competa a nosotros en desarrollar el fortalecimiento de nuestra organización así mismo también como buscando ya conformar parte en sí como juventud así mismo tratando de impulsar de nuestro centro de trabajo y así mismo involucrando a lo que son nuestros dirigentes y a la clase obrera que nos compete desarrollar una tarea ardua o mira a lo que es el Congreso a celebrarse en el 2017 para crear un espacio y desarrollar tareas que fortalezcan a nuestras organizaciones sindicales Bueno, estamos muy agradecidos, muy contentos de estar acá en Panamá, ¿cierto? en la casa del Suntra hoy día nos hemos reunido un grupo importante de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto? trazando un camino que hoy día somos un grupo act-doc estamos postulando a hacer un comité al igual que lo tienen las compañeras mujeres dentro de nuestra internacional y con mucha expectativa de mayor participación estamos tratando de hacer que las organizaciones sindicales se comprometan de forma real y concisa con el trabajo que están realizando los jóvenes, ¿cierto? estamos viendo, hemos hecho un diagnóstico a nivel de Latinoamérica y el Caribe sobre la realidad de los jóvenes trabajadores del sector de la industria de la construcción y las actividades conexas y vemos que es una realidad bastante desalentadora mucha cesantía, falta de oportunidades, falta de capacitación, falta de educación gobiernos que no están en sintonía con la demanda del pueblo entonces tenemos un harto trabajo que hacer por parte de las juventudes para poder fortalecer nuestras organizaciones sindicales y el mensaje para los compañeros jóvenes militantes y afiliados del Suntran es a que sigan participando, a que se comprometan con su organización creemos que los jóvenes es un pilar fundamental, ¿cierto? para el desarrollo de la organización sindical y para ir logrando mejores condiciones de trabajo, ¿cierto? dentro de nuestra industria para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo liberación liberación, liberación ¡Gracias!